Es un emprendimiento familiar, fue fundado por mi bisabuelo en el año 1910. Compartimos la tercera y la cuarta generación de este proyecto juntos. Yo estudié enología y cuando me recibí me hice cargo del establecimiento. En el 88 comencé una reconversión de viñedos. Y bueno, nos fuimos allornando los tiempos y entramos a producir este uva de calidad. Y con el uva de calidad llegó el vino de calidad. Hace unos 5 años decidimos abrir esta nueva apuesta hacia el enoturismo. Nos dimos cuenta que era la mejor manera de comunicar a nuestros consumidores de primera mano lo que hacíamos todos los días. A partir de ahí ellos pueden optar por una visita a los viñedos, la visita a la bodega. Hablamos de cómo preparamos la uva para elaborar un vino de calidad. Una visita con degustación y posteriormente se puede optar por hacer almuerzo o no. Y siguiendo con esa línea de satisfacer a nuestros consumidores y a quienes llegaban aquí, hemos inaugurado la primera posada dentro de un establecimiento vitivinícola. Y bueno, fue una reconstrucción. Cada una de las habitaciones tiene un baño privado y la vista a los viñedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!